La Asociación de Personas con Discapacidad Pierres tiene nuevos proyectos en marcha desde el próximo 3 de noviembre y hasta el 22 de diciembre. Se trata de una nueva edición del curso de encuadernación, escuela de espalda y gimnasia adaptada. Los horarios del curso de encuadernación serán los jueves y los viernes de 6 y media a 8 y media de la tarde y costará 15 euros para los socios y 20 para los no asociados. En él, los asistentes aprenderán a encuadernar libros, álbumes y cuadernos. El curso de escuela de espalda, bajo el lema para todas las personas no le des la espalda a tu espalda, explicará cómo aliviar las dolencias o dolores musculares por una mala posición y reforzar las lumbares, entre otros contenidos. Se impartirá los lunes y los miércoles por la mañana o por la tarde dependiendo del grupo y su precio será de 12 euros para los socios y 15 para los no socios. El último curso, gimnasia adaptada, está dirigido principalmente para personas con problemas o dificultades de movilidad y lleva como título, haz tus ejercicios a tu ritmo. Se trata de un curso en el que se impartirá una gimnasia más lenta para aquellas personas que quieran realizar una gimnasia de mantenimiento a un ritmo que su cuerpo pueda soportar. Este costará 13 euros para los no socios y 10 para los socios y será los lunes y los miércoles por la mañana o por la tarde dependiendo del grupo. Las plazas para estos nuevos cursos son limitadas y se podrá adquirir más información en el local de la Asociación Pierres, en la calle Baltasar Gracián de Tarazona, o bien llamando al teléfono 976-6430-29. El horario de atención al público son los lunes, martes, miércoles y viernes de 10 y media a 1 y media por la mañana y los jueves por la tarde de 4 y media a 7. Además, sigue a disposición de los socios el préstamo de libros. Ya se ha iniciado el curso de discapacidad y dependencia desde una nueva perspectiva, con una participación plena de sus plazas, así como la psicomotricidad en niños tanto grupal como individual y el gimnasio terapéutico supervisado por la fisioterapeuta de la Asociación. Por último, todos los socios pueden pasar por la sede de la calle Baltasar Gracián para medirse la atención en horario de atención al público y de forma gratuita.